¿Usted está dispuesta a ir hasta el final de candidata presidencial el 29 de mayo o tiene abierta la posibilidad de una alianza con Sergio Fajardo o con Rodolfo Hernández? Son dos preguntas diferentes. Con los miembros de la coalición Centro Esperanza tengo una afinidad real y mucho cariño y de hecho nos estamos texteando muchas veces porque sí, porque tuvimos un proyecto juntos, es decir, nos ilusionó, lo consentimos. Entonces, esa coalición, cuando yo me salí, tenía un problema de fondo y era las maquinarias y en eso nunca voy a pactar. Las maquinarias para mí realmente es el gran problema que hay en Colombia, son las que hacen fraude en las elecciones, las que se roban el presupuesto nacional, las que hacen que este país esté disfuncionando. Por lo tanto, yo me salí. En ese momento ellos consideraron que yo no era importante y listo. Después, durante los meses de campaña que ellos tuvieron, eso fue zongo le dio brondongo. Pararon de pelearse, entre otras, por los mismos motivos que yo había denunciado. Es decir, Alejandro Gaviria atacaba a Sergio, Sergio atacaba a Alejandro, Juan Manuel Galán atacaba a Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo le daba a Alejandro Gaviria. Y así estuvieron los dos meses hasta que llegaron las elecciones el día del 13 de marzo y los colombianos los castigaron por no ser coherentes en relación con las maquinarias. Hoy tenemos un espacio en el cual se nos vuelve a montar esta bipolaridad política en la cual tenemos que escoger entre el miedo y el odio. Y para mí esto es un retroceso. La democracia colombiana es una democracia que ha madurado, lo vimos en las calles, en las protestas. Los colombianos quieren participar, la juventud quiere participar. Y no quiere que lo estén, yo creo que la población no quiere ser manipulada emocionalmente, forzándolos a que tienen que odiar al uno o tienen que tenerle miedo al otro para tomar una decisión de voto. Pero no encuentran cómo, no encuentran sobre todo porque los colombianos somos efectistas, nos gusta que lo que hagamos sirva para algo. Entonces dicen, bueno, yo no quiero votar por FICO, yo no quiero votar por Petro, entonces ¿por quién voto? Porque adicionalmente quiero que mi voto sirva. Lo que yo le quiero decir a los colombianos es que para que el voto sirva hay que votar. Es decir, esto no son cálculas, las encuestas no nos dicen lo que va a pasar. El propósito nuestro es darle a los colombianos una opción de tercera vía, una opción de centro, blindada contra la corrupción, blindada contra todo lo que ha sido estos politiqueros que han venido saqueando a Colombia. Y hay tres candidatos que tenemos eso en nuestra agenda, que es Rodolfo Hernández, que en este momento es como el tercero de los candidatos en las encuestas. Está Sergio Fajardo, que también tiene un fuerte discurso contra la corrupción y estoy yo. Entonces el planteamiento obvio que me hacen en la calle, todo el mundo, es por qué no se unen. Y yo estoy dispuesta a hacerlo, pero no hacerlo simplemente como un saludo a la bandera. Pero rápidamente, ¿cómo cree usted que podrían llegar a un acuerdo ustedes tres? Ellos dos vienen hablando y usted está en la conversación. ¿Cómo podrían llegar a un acuerdo? No, ni siquiera en la conversación. Yo estoy como usted, aquí en la arena esperando a ver qué van a hacer. Pero sí es un llamado y es un llamado sentido a la responsabilidad. Si ellos dos se ponen de acuerdo y el mecanismo puede ser el que ellos quieran. El que ellos quieran, puede ser por encuesta, pueden echarlo a la suerte tirando una moneda al aire, no sé. El caso es que si ellos logran ponerse de acuerdo, le damos una esperanza a Colombia.